Gracias por asistir a esta rueda de prensa, agradecer a nuestros patrulladores, candidatas y a todos los que están presentes aquí. Realmente hoy día es un día muy conmovedor, pero a la vez también gratificante porque vamos a imponer el título de Miss Perú, la Plena Libertad 2022, a Silvana García. Como todos saben, hace unos días hemos realizado una coronación, un certamen de belleza y salió como ganadora Marcela Linares. Marcela Linares es una joven que realmente la adquiro porque es muy honesta. Al día siguiente tuvimos una reunión y ella nos comunicó que aún no se siente lista para poder competir a nivel nacional. Por motivos personales que guarda ella con su familia. Realmente Jessica me dice que es una mujer muy fuerte porque debió haberlo dicho justamente ese mismo día, pero por motivos de ella personales decidió acercarse hacia la oficina y conversar ese tema. Yo creo que Marcela es una joven que tiene mucho futuro por delante, es por ello que logró también coronarse como reina. La corte de la organización también es una gata para ella en cualquier momento cuando ella esté lista para poder competir. Así que en este nuevo comienzo, Marcela va a otorgar, bueno, va a ceder a Simana García, que creo que no confío mucho en ti, Simana, y sé que nos vas a representar de la mejor manera en la ciudad de Lima. Y bueno, y traernos la segunda corona nacional, eso es lo que yo le voy a hacer. Y bueno, voy a hacer algo para la farmacéutica que quiere decir que es mi esposa. Muy buenas tardes a mi profesor Presidente, en esta posibilidad quería agradecer a la profesora Ministra Guadalajara, con la directora Magdalena, con todos mis señores y profesores que guardan aquí, al dar el número de mis tres tres portales, un deseo, lamentablemente por vuestras personales. Gracias. He decidido que se vea un libro a mi compañía Sebana García, porque él no me ha hecho listado para representar. Aún así, confío en que él ya me va a llevar a lo muy alto y me va a representar de una misma manera. Y por supuesto, ¿por qué no tardó la segunda corona nacional? Así que les da mucha suerte y se lo agradezco. Gracias. 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 Bueno, ahora se va a realizar la imposición de banda por Marcelo Linares a Silvana García. Gracias. 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 Adelante, por favor, para el primer lugar de la presencia. Con ustedes, Gisperula Petrujillo 2022. Gracias. Con ustedes, Gisperula Petrujillo 2022. Gisperula Petrujillo 2022. Gisperula Petrujillo 2022. Gisperula Petrujillo 2022. Gisperula Petrujillo 2021. Gisperula Petrujillo 2021. Gisperula Petrujillo 2022. Pero, bueno, yo le darei disposición a María Tarrón. Bueno, pero, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no